Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus. A este vídeo que vamos a hacer hoy, primer vídeo post-navideño para votar de nuevo, para hacer votaciones. Bueno, ya sabéis que estas navidades hemos tenido vídeos especiales, pero también tuvimos la serie de Saturn Bomberman durante la navidad, que me pareció, bueno, al final lo pensé y dije, mira, es una buena época del año para subir un juego como Saturn Bomberman, que es un juego familiar para odiar con cariño a tus amigos. Y bueno, pues ya con eso se quedaron totalmente terminadas las series de los viernes que había previstas, de modo que toca votar de nuevo. De todas maneras, quiero decir que las votaciones que hagamos ahora no son ya para este viernes. Pasado mañana, el viernes este, pues tendré que subir cualquier otra cosa, no sé lo que será, ya me lo pensaré, ¿de acuerdo? Porque ya las votaciones, digamos que van lo que salga para la semana que viene, ¿vale? Para el viernes de la otra semana. Entonces lo que voy a hacer es que dejo abiertas las votaciones hasta el domingo de esta semana, domingo por la noche, ¿vale? Hasta el domingo por la noche esta semana podéis votar. Luego yo haré el recuento el lunes por la mañana y el lunes por la tarde subo el vídeo contando los resultados de las votaciones. Porque lo que sí quiero decir es que la semana que viene, de momento el lunes no voy a poder subir todavía Castlevania, ¿vale? Todavía tengo que solucionar algunos problemas con el tema de la capturadora, pero no os preocupéis que estoy trabajando en ello y además a mal venir si no hubiese solución pues me negocio otra capturadora y listo, ¿vale? Pero vamos a lo importante, ¿de acuerdo? Vamos a lo importante. Vamos a decir los juegos que tenemos aquí propuestos para votación. Bueno, en esta ocasión hay propuestos 10 juegos, 10 juegos de distintas plataformas como siempre, de distintos géneros, para que haya variedad para todo el mundo. Y nada, pues de los que vosotros tenéis que votar, en principio, en principio a 4, ¿vale? En principio 4 votos. Os voy a ir contando lo que tenemos aquí propuesto. Mirad, quiero proponer para votación el Gunstar Heroes de la Mega Drive. Un juego, bueno, absolutamente estupendo, un run and gun. De hecho para mí el mejor run and gun de la generación de los 16 bits. El único juego que podría competir con este, y bueno, es un arcade evidentemente y es posterior, es evidentemente Metal Slack de la Neo Geo, pero en consola doméstica, en consola, digamos, Mega Drive, Super Nintendo, la verdad es que Unstar Heroes para mí es el mejor, incluso por delante de juegos como Probotector, pero bueno, eso ya es algo muy personal mío. Y este lo jugaría yo solo, ¿de acuerdo? Este lo jugaría yo solo para intentar completarlo. Supongo que este daría tiempo a hacerlo en dos episodios, si yo viese que se alarga, pues tres. Quiero proponer también para votación el Guardian Heroes de la Sega Saturn. Tenemos los dos juegos de Treasure aquí, tenemos el Gunstar Heroes que es de la Mega Drive y el Guardian Heroes de la Saturn, que este de salir elegido lo jugaría con Shazelle. Me traería aquí a casa Shazelle y jugaríamos los dos modo cooperativo al Guardian Heroes, que es un juego absolutamente, bueno, estupendo, un beat'em up, pero con elementos RPG, un poco a lo King of Dragons, pero digamos la fórmula evolucionada de aquel beat'em up de Capcom y la verdad que un juego con unos gráficos extraordinarios en dos dimensiones, un juego súper divertido y este sí que es verdad que por la duración que tiene, por la duración que tiene, seguramente tendrían que ser tres episodios, ¿vale? Tres episodios. De hecho, de salir elegido este y suponiendo que yo no pudiese solucionar el tema del Castlevania, probablemente, no lo sé, pero probablemente también aprovecharía y subiría algún lunes de Guardian Heroes, a lo mejor subiría el viernes Guardian Heroes, pero el lunes también, alguna cosa así, ya me lo pensaría, ¿de acuerdo? No pasa nada. Pero eso, Guardian Heroes es un juego magnífico. Quiero proponer también para votación el Tumble Pop de Arcade, un juego que la otra vez me sorprendió porque se llevó muchísimos votos. De hecho, estuvo a punto de entrar, estuvo a punto de entrar Dumble Pop en la serie, ¿de acuerdo? Se quedó sexto a tres o cuatro votos solamente del quinto y además es un juego que a mí personalmente me gusta bastante. Es un juego, pues bueno, es de los chicos con las aspiradoras, muy divertido, hay un poquito a los Snow Bros, juegos de ese estilo, ¿vale? De pantalla fija. Y este de salir elegido también, también nuevamente, lo jugaría con Shazel, ¿de acuerdo? Este lo jugaremos Shazel y yo juntos. Bueno, quiero proponer para votación el Robocop de Spectrum. El juego que me gusta muchísimo, el juego que tengo además desde pequeño, este me lo compraron desde pequeñito. Lo tengo todavía, lo tengo aquí detrás además. Está ahí encima. Es la conversión del arcade, es uno de los mejores juegos de Spectrum sin ningún tipo de duda. Y un juego que tiene, pues, una música muy buena, unos gráficos muy buenos para ser el Spectrum, una jugabilidad que está muy bien, variedad de niveles, en fin. Es un juego que me apetecería mucho jugar, ya le dediqué una memoria Spectrumera, así que propongo Robocop de Spectrum. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero proponer también el Tetris Attack, de la Super Nintendo. Un juego de puzzle, ya lo conocéis de sobra. Este en principio lo jugaría yo solo, pero un juego que está muy bien, que tiene unos coloridos estupendos. Un juego que fue muy tardío, en el catálogo de Super Nintendo, año 96. Pero bueno, que es un juego que a mí me gusta y la verdad que estaría muy bien también echar unas partidonchas a este Tetris Attack. Quiero proponer también el Alex Kitt in Miracle World, de Master System. Bueno, uno de los plataformas por excelencia de SEGA. Un personaje mítico dentro de la compañía nipona. Y un juego al que le dediqué también un episodio hace tiempo, os recordáis de sobra, los que llevéis aquí más tiempo en el canal. Y la verdad que, bueno, un juego que me apetecería mucho jugar. Fijaos lo que os digo, me apetecería jugarlo en este momento Alex Kitt, así que bueno, lo propongo ahí para votación. Este sería para jugarlo, evidentemente, yo solo y completarlo entero. Bueno, y nos queda por aquí, nos queda por aquí, Roadkill de Amiga. Este quizás es uno de los más desconocidos de la lista, o el más desconocido de la lista, Roadkill. El Roadkill es un juego de carreras, pero de carreras futuristas, con armas tipo... Iba a decir tipo Destruction Derby, no, tipo XGRA, la saga esta, tipo XGRA, Stream G Racing. Que tenéis misiles, tenéis una serie de power-ups para vuestros vehículos, para destrozar a los rivales, para lanzarlos ahí contra las paredes, inflarlos a misilazos, en fin. Un juego que a mí me gusta mucho, que sé que no es muy conocido, pero que no estaría nada mal echar unas partidas. Yo lo propongo por si a alguien le apetece votarlo. Bueno, quiero proponer para votación, quiero proponer para votación el Strikers 1945, Shoot'em Up, de recreativa. Este de salir elegido lo jugaría con Sasel, este lo jugaría con Sasel, en principio, si no pues lo jugaría yo solo. Pero sí, un juego que me gusta mucho, que tiene esa estética de aviones, ¿no? De aviones militares. Y la verdad que, bueno, es un juego que la verdad tiene una serie de niveles que están, los más avanzados sobre todo son bastante más complicadentes que los primeros. Pero creo que este juego para dos se podría intentar pasar. Y la verdad que, bueno, es un Shoot'em Up, lo propongo también por si a alguien le interesa. Quiero recordar, por cierto, que ayer salió el último podcast de Viciados, que está recién salido, en el cual hablamos precisamente de Shoot'em Ups, en concreto de Danmakus. Son los bullet heads, ¿no? Los juegos estos en los que hay muchísimos disparos en pantalla, que son subgénero dentro de los Shoot'em Up. Luego están los clásicos, evidentemente, los más tradicionales, como R-Type o lo que sea. Pero hablamos ayer de Danmakus, así que, bueno, os dejo ahí debajo en la información del vídeo también el enlace, por si a alguien le interesa. Estoy seguro de que sí. Y echáis un buen rato escuchando el podcast, ¿de acuerdo? Y propongo eso, propongo Strikers 1945. Bueno, y me quedan dos juegos aquí apuntados por proponer. En primer lugar, quiero proponer también de recreativa, no puede faltar un beat'em up, porque está siendo tradición en las votaciones ya. Quiero proponer el Alien vs Predator, de Capcom. Un beat'em up, bueno, ya lo he dicho en alguna ocasión creo, que es mi beat'em up favorito, de Capcom. Y probablemente incluso también de cualquier compañía, es mi beat'em up favorito. Y es un juego que se puede jugar a tres, con lo cual ya os estaréis imaginando que repetiríamos la jugada de la vez anterior. Y jugaría este juego con Mascaman y con Shazel, Alien vs Predator, ¿de acuerdo? Bueno, jugaríamos y seguramente estaría muy bien, porque un beat'em up a tres personas, ya visteis la otra es la que se montó con Cadillacs y dinosaurios. Así que bueno, Alien vs Predator, lo propongo. Y por último, quiero proponer, este no es un juego clásico, como suele salir aquí en el canal. Es un juego actual, de hecho, es el Worms Reloaded de PC. Pero quiero decir una cosa, este juego, yo quiero proponer un Worms, pero lo bueno que tiene este Worms Reloaded es que lo puedo jugar online. Lo puedo jugar a través de internet, o jugar por Steam, ¿de acuerdo? Y este juego de salir elegido, ya me pensaría yo con quién lo juego, ¿de acuerdo? Me gustaría quizá meter a alguna persona de aquí del entorno, con la que nunca haya jugado, por ejemplo, con el amigo Meterre, Meterre81. Me gustaría, porque esto sería para jugarlo a cuatro. Se podría jugar hasta cuatro personas a esto. Entonces me gustaría meter a Meterre, por ejemplo, y bueno, a alguien más, ya me lo pensaría. No sé si Marxiana o alguien así, ya me pensaría con quién jugar este juego. Pero quiero proponerlo, ¿de acuerdo? Worms Reloaded. Si sale elegido, entonces ya me pensaré quiénes son los invitados. Pero este lo podríamos jugar en internet a través de Steam. Es un juego recién salido, pero ya digo, es un Worms, que me gusta proponer un Worms porque es una saga clásica. Pero este juego, aunque sea actual, la ventaja que tiene es que se puede jugar online, a través de Steam. Así que quiero proponerlo, Worms Reloaded, ¿de acuerdo? Y ya me pensaré los invitados para jugarlo a cuatro personas, ¿vale? Todos contra todos. Bueno, pues ya está. Ahí dejo las votaciones. Entonces, creo que, bueno, hay un poquito de variedad como siempre, hay bastantes cosas. Y supongo que más o menos todo el mundo tendrá algo a lo que votar. No lo he dicho. Bueno, de la lista de 10 he dicho que sí, que votáis a 4, ¿de acuerdo? Y saldrán elegidos 4. Esta vez saldrán elegidos 4. La otra vez salieron 5 porque había 12 propuestos. Esta vez propongo 10, votáis 4 y salen elegidos 4. Los 4 que más puntos se lleven. Ya digo, tenéis de tiempo para votar hasta este domingo, domingo por la noche. Y luego ya, pues el lunes por la mañana, hago yo en un rato el recuento. Incluso le digo, si no, a Sasel que me eche una mano y me haga él a mí el recuento. Y luego hago yo el lunes rapidito después de comer un vídeo que tendré, supongo, una media hora libre de tiempo. Y ya comento en el vídeo los resultados de las votaciones para que sepáis ya lo que va ese viernes en la serie de los viernes, ¿vale? Bueno, también, ya digo, os dejo el enlace a Viciados Podcast aquí en la información del vídeo. Echadle una ojeada, a ver si os gusta, a ver si os lo pasáis bien. Que aparte de, sabéis que este año, aparte de tener el tema principal, pues también hay secciones al final. Por ejemplo, en este programa, pues, Más Camar nos habla de Robocop, que tiene Más Camar una sección de cine y videojuegos. También hablamos de anime, un poquito de anime. Y también hablamos de, bueno, del desafío de Saigo, que sabéis que estamos ahí a tope con los desafíos de Saigo. Así que nada, os dejo la información del vídeo y el enlace, por si os apetece pegarle una escuchada. ¿Y qué más os quería comentar? Sí, eso, que este viernes, pues ya veré con lo que vengo. Este viernes subiré alguna cosilla, no sé todavía el qué, habrá vídeo, pero ya me pensará ver qué. A lo mejor le digo a Sasal que se venga, a echar aquí un rato. Y si no, pues yo solo jugaré alguna cosa que también intentaré que sea interesante para todos vosotros, ¿vale? Lo dicho, gente, cuatro o cinco días tenéis para votar. No lo dejéis para última hora, que la otra vez estuve ya ahí recontando votos que habían llegado el mismo domingo por, o sea, cinco minutos antes del final del plazo. Así que, bueno, intentad no dejarlo para última hora, que luego si no, a lo mejor se os pasa por alto y no tenéis ni siquiera oportunidad de votar. Nada, lo dejamos aquí, ¿vale? Que vaya muy bien la semana, espero que hayáis empezado bien este año. Y ya veréis cómo la cosa va bien y tenemos aquí en el canal series súper interesantes. Vosotros votad, ¿eh? Vosotros votad y ya veréis cómo esto hace que luego lo que salga sea con más del agrado de todos vosotros. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.